Hoy vamos a preparar waffles con fresa, sin gluten y sin azúcar. Hola, soy Enriqueta. Bienvenidos a mi cocina. Escogí esta receta con fresas nuevamente porque seguimos en temporada de fresas en Florida. También porque ya tenemos San Valentín aquí y esta es una receta que cuando yo la preparo en mi casa es mi manera de decirle a mi familia te quiero y cada vez que la preparo todo el mundo queda súper feliz aún siendo gluten free y sin azúcar. Para hacer esta receta vamos a necesitar leche, vinagre, luego les explico para qué es el vinagre, huevos, harina sin gluten todo uso, harina de almendras, mantequilla derretida, polvo de hornear, bicarbonato de sodio, voy a tener que hacer como Martha Stewart que le ponen un papelito en todos los ingredientes para que no se le olvide, y una pizquita de sal, no sé si les dije la mantequilla derretida, mantequilla derretida también. Las fresas y el jarabe de arte son para decorar, para cuando ya nuestro waffle esté listo. Vamos entonces a verter la leche y vamos a agregar dos cucharaditas de vinagre, esto es para hacer lo que nosotros llamamos el buttermilk que es el suero de leche, si tienes suero de leche puedes usar suero de leche, si no tienes suero de leche, tú misma haces tu buttermilk agregando, la proporción es una cucharadita de vinagre blanco por cada taza de leche. También lo puedes hacer con limón, en lo personal yo prefiero hacerlo con el vinagre que me gusta. Mientras la leche y el vinagre hacen su proceso que es más o menos cinco minutos, quiero aprovechar de comentarles cuál es la harina gluten free, todo uso que estoy utilizando, es la cup for cup del chef Thomas Keller y la pueden conseguir en Amazon, en Amazon es donde yo la compro, yo les estoy dejando en la cajita de descripción un enlace por si les interesa, es buenísimo y esto no está patrocinado. Ahora vamos a agregar los huevos batimos un poquito seguimos con la mantequilla derretida la harina de almendras la harina todo uso que se disuelvan bien todos los grumitos el polvo de hornear veanla como va expresando el bicarbonato y vamos a agregar una pizquita de sal yo esta masa la voy a dejar reposar por unos minutos porque la harina sin gluten tiende a espesar yo siento que espesa más que la otra como que absorbe mucho los líquidos entonces yo la dejo para ver si tengo que corregir agregando un poquito más de leche como verán esta waflera es vertical es lo máximo también en la cajita de descripción les dejo un enlace por si la quieren si no tienen esta waflera no importa lo pueden hacer en una waflera convencional avisando que ya está lista ahora viene la mejor parte que es verter esta mezclita en mi waflera ella trae una tacita de medir la medida para cada waffle son tres cuartos de taza pero yo no uso esa tacita porque no tiene piquito y eso me aburre mucho entonces yo la hago al ojo y al oído por ciento porque el sonido de la waflera es el que me va avisando si esto está bien o está mal creo que me pase pero irrelevante mientras la waflera hace su trabajo yo voy a cortar mis fresas que están mundiales mundiales ya por ahí alguien me pidió que hiciera el mojito de fresa y albahaca que es lo máximo así que vamos a seguir aprovechando nuestras fresitas de florida las estoy picando como ven en cuatro porque la idea es que sean como tamaño bocado correcto y lo bueno de estas fresas de temporada es que son súper dulces cosa que no ocurre cuando las fresas no están en temporada ya esto sonó ya esto está listo miren qué delicia claro me pase un poquito siempre me pasa y por eso me quedó así este bordecito pero lo ponemos aquí así escondidito y nadie se va a dar cuenta ahora voy a quitar esta waflerita de aquí para estar con más comodidad y le voy a poner su mantequilla se me hace agua la boca totalmente y muchas fresitas ahora le ponemos maple syrup un edulcorante también natural por supuesto tiene dulce pero es un dulce natural no es azúcar procesada para que esto nos quede de hotel cinco estrellas le ponemos un poquito de esta azúcar de nevar que no es azúcar de nevar ok esto es un sustituto del azúcar de nevar que no tiene azúcar ni afecta el índice glicémico y ahora me faltan unas ramitas de menta para que esto quede de película vean qué belleza esto es una delicia y algo que me encanta de este waffle es la textura que le aporta la harina de almendra no les voy a decir que sientes los pedacitos de almendra pero si tiene una textura que es muy rica y también gracias a la harina de almendra este waffle te va a dejar satisfecho por muchas más horas si te gustó este vídeo regálame un like y suscríbete a mi canal activando la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo una nueva receta nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.